Hay gente que les ofreció desarrollo social, hoteles, y a partir del lunes un subsidio de 1.200 pesos, y nada más, digamos, durante 10 meses. Pasados los 10 meses, después no hay respuesta, digamos, porque lo sabemos. Hace 12 años nos trajeron a vivir acá, y pasaron, no pasaron 10 meses, pasaron 12, y se sigue igual, ¿entendés? No se da respuesta, no se da la vivienda, y no es que la gente acá está metida. La gente está pagando. Lamentablemente tuvo que pasar esto, ¿para qué? Respuesta ninguna, porque no hay respuestas hasta el momento. Y la gente está desesperada, imagínate. Esto tiene un responsable directo, digo, la gente lo que está pidiendo acá es que se les dé una solución, digo, no se soluciona con un subsidio, está claro, digo, esto no es ni un desalojo, no es una toma, no es un mero accidente que pasó así nada más, acá hay un claro responsable, que es el gobierno de la ciudad. Bueno, este programa que se llamaba Plan Recup, recuperaba los conventillos del barrio La Boca, y en esa transición de mientras se recuperaban, las familias estaban en estos hogares transitorios que dependían de la Comisión Municipal de la Vivienda. Ese programa nunca terminó de funcionar y estos hogares transitorios o viviendas transitorias se terminaron transformando en viviendas permanentes, donde las familias terminaban viendo 8, 12 años de manera cíclica y hacinadas, ¿no? Uno ve el frente y ve cómo estaban las condiciones adentro, y había recrebajaduras estructurales, había escaleras y había entrepisos que estaban en malas condiciones, y vivía más gente de la que uno podía permitir. En una, no estamos hablando de un conventillo alquilado o un privado, sino de un edificio que depende del estado porteño. Pero está claro que acá, digamos, había familias que tenían adjudicadas viviendas, que no tenían que estar acá, y que tenían que estar en mejores condiciones de vida. Entonces, acá está claro, y es palmaria, la falta de política de vivienda que existieron en la ciudad, y en la zona sur y en el barrio La Boca, y que lamentablemente nos encontramos todos los años con estos tipos de casos.